Este proyecto se llama Rompiendo Fronteras Que eso es algo que también me gustaría explorar en este proyecto Que las fronteras no solo son las líneas que vienen a los países También nosotros adentro de nuestra cabeza tenemos nuestras fronteras, tenemos nuestros límites Y pues parte de este proyecto va a ser el romper esos límites El retarnos a hacer cosas fuera de nuestras fronteras, de nuestra zona de confort La idea es eso, les platicamos un poquito Queremos estar hablando cada episodio de diferentes países, de diferentes ciudades Para que ustedes realmente tengan esta experiencia completa Romper esta frontera mental que tenemos a veces con los demás países o ciudades o culturas Pues realmente ir a hacer los vlogs, caminar, conocer a la gente Ver que se está haciendo ahí Tengan como esa curiosidad nata de realmente conocer lo que hay en ese país Y no nada más lo que les están contando Esperemos a que se sirva aquí con su agüita Escuchen eso, porque eso es lo que no hay en Monterrey Como no hay agua, tampoco hay Aire frío, güey, a la verga Estamos que hay a cuarenta y... ¿Qué? ¿Qué estamos afuera? Debemos estar unos cuarenta y dos grados Y estamos aquí transmitiéndoles a ustedes porque los queremos Y porque queremos darle la bienvenida a este nuevo espacio Ya habíamos platicado de cómo queríamos llamar a la gente que esté con nosotros en este proyecto ¿Cómo se llama este proyecto, güey? Este proyecto se llama Rompiendo Fronteras Y cuéntanos tú, Daniel, ¿cómo le vamos a decir a la gente que nos escucha? Rompiendo Fronteras es el nombre y queríamos decirle a toda la gente que nos está acompañando Durante este proceso, los vagamundos ¿Por qué? Porque va mucho también con nosotros en el sentido de ser vagabundos Y también vagar por los mundos Nos encanta viajar y por eso queremos romper fronteras Kiko es una persona que ha viajado bastante Tiene demasiado conocimiento, tiene una agencia de viajes Y a mí me encanta viajar Pero nunca lo he podido adecuar a mi estilo de vida Y creo que esta es la mejor forma de hacerlo De empezar a romper tabús dentro de diferentes países Romper fronteras y darnos cuenta que Pues hermano, todos somos O sea, ¿qué es lo que diferencia a una persona Si no hubiera una línea geográfica? Imaginemos que no existe la separación por países Lo que diferencia a las personas es En dónde viven, cómo son gobernados Y las condiciones climatológicas y la comida que comen Pero al final siguen siendo personas Pero nosotros como que tenemos bien Como idealizadas o diferenciadas a las personas de otros lugares De eso de que viene un europeo a México Y sí o sí es mejor que los mexicanos No solamente por ese pensamiento que tenemos De que nos conquistaron los europeos Y que creemos que Europa es mejor en todos los aspectos Cuando no es cierto Creo que no hay un país mejor que otro Solo hay países con más cualidades que otros En ciertos ámbitos, ¿no? Pero no es como que uno es mejor que otro ¿Qué opinas? Me gusta eso que mencionaste Los mexicanos Porque es algo de lo que sí me he dado cuenta Mucho que Como mexicanos He visto que Es común que Si llega por ejemplo un extranjero Aquí a México Lo reciben todos con brazos abiertos Y hay como que Hay este Ese mini Mini aire de No quiero decir inferioridad Porque no No lo es Pero Como que Siento que Buscamos entregarnos de más Tal vez cuando vemos a alguien Y es algo que No necesariamente es muy común en otros países Por ejemplo Me ha tocado a mí estar Y yo también soy culpable de esto Yo me emociono si veo por ejemplo a alguien Que no habla español Voy y le hablo en inglés Y qué pedo What's up man Y la fregada Incluso en otros idiomas Hasta intento tantillo hablar Y eso es algo que no veo por ejemplo En Europa mucho O en Estados Unidos Y es algo bien curioso Que estaría bien explorar también Durante estos Estos capítulos Este proyecto Sí, claro Y yo no creo que esté mal Ojo Yo creo que Esa es la cultura mexicana Esa cultura de De recibir a cualquier persona Con los brazos abiertos Esa hospitalidad que tenemos aquí Que se me hace algo bien bonito Y que es Cada persona Que Que viene también a tu casa Ya Ya no lo hablemos de ciudad Ni de país Tu casa ¿No? Nosotros aquí es Ese Que nos enseñaron de hospitalidad De familia De Pues todas esas culturas Se van arraigando Y es como tratas a las demás personas ¿No? Entonces Yo sí creo que La cultura un poco más fría En cuanto al trato a las personas Se tienen unos países Más desarrollados Esos que dicen Que son el primer Por ejemplo ¿No? De que dicen Noruega es el País con el PIB más El PIB más alto del mundo Per cápita Ajá Y Y también es el país Con mejor estilo de vida Pero con más suicidios ¿No? Dices Verga Pues hay algo curioso ahí ¿No? O sea ¿Por qué chingados? Si todo supuestamente Está bien chingón Las personas no son felices Y mucho viene Justo por lo que estamos sintiendo hoy Güey Nosotros vivimos en un país caluroso Y esto lo explicaban bien cabrón Anteriormente En el libro de Sapiens No sé si viste De ya Gran libro Decía Pues güey La gente nórdica Ellos tenían que enfocarse mucho En aprovechar sus horas de sol Ser más productivos Y aparte el sol es vida El sol es luz El sol es amor El sol es O sea Es parte bien bonita ¿No? Pero es Güey Si tengo menos tiempo Para hacer las cosas Tengo que hacerlas más rápido Ser más productivo Ser más eficaz En cambio nosotros Güey Que tenemos mucho tiempo Para hacer las cosas Pues procrastinamos un poco más Entonces es Pues güey La cultura también te lo va dando La posición geográfica En donde vives Güey O sea El cómo reaccionas Sí Totalmente Y sí Sí tiene Bueno No No me gustaría decirlo Como si fuera algo Un dato específico Porque no lo tengo Pero sí debe tener algo que ver El hecho de que Los climas cálidos Son los que tienen Las personas más felices Sí Bueno Lo vivimos por ejemplo Cuando estuvimos Que nosotros Contexto Nos conocimos En un viaje A República Dominicana Gran lugar Gran viaje Gran lugar Y La gente allá es Es algo totalmente diferente O sea Vi cosas que no había visto En ningún otro lugar Estábamos en el aeropuerto Güey En el aeropuerto A las 5 de la mañana Y veías Al de seguridad Cantando Creo que Guns N' Roses No mames O sea Eso en Estados Unidos En tu perra vida Sí En tu perra vida lo ves Está bien chido eso Y pues eso lo puedes traducir A todos los latinos Que son más como Más familiares Güey Más Más cálidos Güey Más cálidos Así es Son más cálidos Y creo que Eso también es Un estereotipo Que queremos romper Güey O sea Nosotros creemos Por lo que hemos visto Y por lo que hemos ya vivido Y experimentado En un viaje Pero Creo que cada cultura Es muy profunda Cada cultura Tiene de todo Hay gente como Muy alegre Como muy triste En todos lados Y creo que eso Lo que queremos romper Es como Realmente conocer La cultura De trasfondo Y no solamente Dejarte llevar Por lo que ves en Hollywood Y lo que crees Que sabes de los países Por lo que te han dicho Sino realmente Conocer las culturas Ver que nos gusta Qué es lo que Qué puedes aprender de ¿No? Que te dicen Se puede viajar De dos maneras Leyendo O viajando Y se puede realmente Experimentar tu cerebro Aprende muchas cosas Cuando le expandes Conocimiento Y creo que eso Es lo bonito De lo que queremos Estar haciendo Que la idea es eso Le platicamos un poquito Queremos estar Hablando cada episodio De diferentes países De diferentes ciudades Para que ustedes Realmente tengan Esta experiencia completa Primero va a ser El analizarla Después va a ser Vivirla Y después Pues discutirla ¿No? Y es todo un proceso Que es realmente De romper esta frontera Mental que tenemos A veces Nosotros Con los demás países O ciudades O culturas Pues realmente ir A hacer los blogs Caminar Conocer a la gente Ver qué se está haciendo ahí Y para que ustedes tengan Como esa curiosidad Nata de realmente Conocer lo que hay En ese país Y no nada más Lo que les están contando Porque creo que es muy sencillo No sé si te pasa a ti Pero a mí me pasa muy seguido Que cuando yo viajo Y como que Creo que también Se puede relacionar A las relaciones Que tengo en pareja Como que solo Compartes lo bueno ¿No? Ajá Como que es muy raro Que normalmente una persona Vaya de viaje Y diga Que güey estuvo horrible Porque dices Bueno entonces Qué mala inversión Entonces es como un imbécil ¿No? Entonces es como Sí, justo Cuentas nada más lo chido Y la foto padre Y así Pero no cuentas Todo el trayecto real De güey Fue una chinga Y todo esto Me la pasé No tan bien O esto no estuvo Tan bien planeado O sea como que No te dan esa retro Para que cuando tú vayas Sepas como a menos Que lo hagas Como platicado Pero normalmente En las redes sociales Te ponen la foto chingona Crees que está chido Y ya güey Pero creo que Hay más trasfondo detrás ¿No? Y también creo que Al menos Dentro de tu cabeza Se Se Cambia un poco Esa percepción que tienes Porque Anécdotas que tengo yo Que en su momento Me la pasé muy mal Ahorita la recuerdo Con mucho gusto Ya Sacas O sea Estando Puta X De ejemplos tan simples Como durmiendo en un autobús De 16 horas Que está en la verga Pero ahorita lo escuchas Lo Te acuerdas y dices Que chido güey Y con eso un chingo O sea No te vas a acordar De cuando estás cansado güey De cuando estás Cuando tienes un chingo de hambre Cuando la estás pasando mal Cuando tuviste X pedo Pues también te acuerdas De lo bueno güey Entonces Sí Y hace rato dijiste algo Que Que me gustó mucho Lo de fronteras mentales Que eso es Algo que también me gustaría Esperar en este proyecto Que Las fronteras no solo son Las líneas que vienen Los países También nosotros Adentro de nuestra cabeza Tenemos nuestras fronteras Tenemos nuestros límites Y pues Parte de este proyecto Va a ser el Romper esos límites El Retarnos Hacer cosas Fuera de Nuestras fronteras De nuestro De nuestra zona de confort Por así decirlo Y pues estoy muy emocionado La verdad Yo también Muy bueno Yo también Algo Algo de también De lo que tú mencionabas Que me resonó también Es Que tú dijiste Oye Ahorita recuerdo El autobús Que en ese momento Creo que mucha gente Lo pierde Pero es No es el destino Es el journey Es como el camino Para llegar a Lo que se tiene que disfrutar Como que mucha gente Cree que cuando viajas Lo bonito es como Cuando llegue al lugar Pero se pierden Todo ese proceso hermoso De llegar ahí O sea Ya hacemos tan común El volar en aviones Y transatlánticos Y volar a otro lugar Pero güey Estás haciendo una locura Estás conociendo El globo terráqueo Estás haciendo cosas bien locas Y yo me acordé mucho De una experiencia Que yo tuve Cuando yo fui a las confederaciones En Rusia Y ahí tuve la oportunidad De ir a Moscú Y a Confederaciones en Rusia Sí Es la liga de fútbol Que las confederaciones Que ganaron Antes del mundial Siempre se hace Ya Y me tocó México-Portugal Chicharito versus Cristiano Nice Boom Duro Pero independientemente de eso Yo me fui a Catán Se llamaba La ciudad Y fue de Moscú a Catán Había un tren Que nos llevaba Y dormíamos ahí Toda la noche Era como la parte De la chinga del viaje De que güey Podamos llegar Y el tren Y dormir Antes de acostarme Porque ya me iba a dormir Le dije a un amigo mío Con el que estaba Saludos a Héctor Si lo estás viendo Le dije güey Pues vamos Vamos a Voy a comprar algo De tomar Voy a ver que hay En este tren Antes de irme Entonces voy Llego a un como Bar Que había ahí güey Y les pido una cerveza A mí me encanta De hecho me gustaría Platicarlo contigo Porque me encanta Probar siempre comidas De otros países Alcoholes De otros países Todo eso me fascina Pero estando ahí Pues pido una cheve Y llega él Y empezamos a platicar Y de repente llegan Otros mexicanos Que también iban al partido Y de repente llegan Portugueses Y llega más gente Güey Empezó a hacer una fiesta Entre rusos Portugueses Mexicanos En el tren Y yo creo que el tren Fue de lo mejor De este viaje Cuando pudo haber sido Algo completamente X Que pude haberme dormido Y ya güey Es Pues estás en lugares Depende mucho Y es lo que te dicen No es a dónde vas Sino con quién Creo que eso Se migra Yo no lo tendría que ver Porque puedes viajar solo Güey Entonces No es A dónde vas Sino con qué actitud Y creo que es eso güey O sea si tú vas Con la actitud de Voy a sacarle Mejor provecho A este viaje Te la vas a pasar bien Independientemente De lo que te pase güey Porque es ese positivismo Que se tiene que tener En los viajes Es como vengo aquí A disfrutar No vengo a Que la ciudad me lo dé todo Sino voy a ver Qué me tiene que dar güey Porque mucha gente Va a esa expectativa De que planean el viaje completo Y dicen yo no me voy a preocupar Y voy a dejar que todo salga Como quiero Y pues a veces Te deslindas Ah y está chido Cuando a veces no sale Porque a veces está mejor Y así ¿no? Sí Parte de De lo bonito De los viajes Son esas Mis sorpresitas Que te vas dando Conociste a esta persona En el autobús De al lado Que es una circunstancia Que Al lado de ti En el autobús Perdón Es una circunstancia Que Completamente random Y Puedes conocer a gente Súper interesante Y es algo que Que yo digo mucho Y recomiendo mucho A la hora de De viajar El Quédate en hostales Porque como que te abres A A conocer más gente Güey O sea si vas solo Si no tienes nada Con quien hablar Al menos yo Me imagino que tú también Me imagino que muchos De los que nos están escuchando También Sienten como esa necesidad De Necesito Platicar a la verga Necesito hablar con alguien Necesito Interacción humana Güey Y eso Los hostales Te lo dan bien chido Y No solo hostales Porque en los hostales Puedes ir a un hostal Y pasártela de la chingada Todo está Como tú dices En la cabeza Güey Tienes que romper Esa frontera mental Salirte de tu zona de confort Y Con eso Pues abrirte a conocer Porque así como puede ser El hostal O al lado de ti En el autobús Puede ser en un restaurante En un bar Como tú dijiste Y en cualquier lugar Entonces Si Yo creo que Una gran parte De Esto de romper fronteras Es Tratar de siempre Mantener una mente abierta Y estar como En esta En esta mentalidad De Absorber Claro De absorber De conocer De No pasó esto No pasa nada No pasa nada Hay muchas cosas Que puedo aprender también Puedo Irme ahorita a un bar Y conocer a alguien Puedo Hacer lo que sea Es lo bonito Lo bonito Mi mamá tenía una frase Güey Que siempre Siempre La retomamos En las pláticas Que tenemos En la familia Porque ella siempre La he repetido En varias ocasiones En las que nos ha Hecho En circunstancias De viajes Que las cosas Se ponen duras Ella las menciona Se ponen todavía Más duras Pero crean una experiencia Bien bonita Para contar después Te voy a poner un ejemplo Anteriormente En las pirámides Meterme ahí No se ve chido Se ve que la gente Está sufriendo Y sale toda la frase Ya estamos aquí Y yo Pues si cierto Bueno vamos a meternos Güey Nos metimos Gente bajando Era bien angosto El espacio Entonces bajaba gente Y tú subías Tembraban el sudor Llegabas Y Güey Dificilísimo Güey No podía respirar bien Llegamos Para ver un tigre De dientes de jade Que ni lo alcancé a ver Güey Porque ya me quería regresar Güey Lo vi Simón Estaba lejos Me regreso Salgo y mi mamá No se metió Todos nos metimos Pero mi mamá no Y pues esa fue la marea De que como que ya estamos aquí ¿Por qué tú no te metes? Igual me ha pasado ¿Eh? ¿Y de qué te acuerdas? Pues de la experiencia Cuando cuentas historias Es una historia bonita Así es Y eso yo también lo aprendí Cuando hice Cuando tuve la oportunidad De irme a intercambio Y trabajar en Alemania Cada vez que yo viajaba A diferentes países Aprendí varias cosas ¿No? Y quiero compartirte un poco Por ejemplo Muchos te dicen La primera Es Ah si te vas a vivir Imaginemos Un año o dos años Y llegan contigo Y estás en un país Y ya sabes el idioma Te dicen Ah sí Y lo demerita No te dicen Es porque ya llevas dos años Pues que ya llevas tres años Güey Puedes estar Tres años en un lugar Y te aseguro Que si no tienes La mentalidad de aprender El idioma No lo aprendes Ajá O sea tienes que esforzarte Realmente en aprender Güey O sea no es el tiempo que estás Sino la calidad de tiempo Que le dediques A algo Estando ahí Güey Y yo me di cuenta Yo a los seis meses Ya hablaba bien alemán Güey Y había gente Que llevaba tres años Y no hablaba nada alemán Es como güey Lo que tú te dediques a hacer Es con lo que se Y creo que eso es en un viaje Lo que tú quieras exprimirle al viaje Depende de lo que tú quieras Pero si no quieres sacarle nada De provecho al viaje No le vas a sacar provecho al viaje No es magia Esa es una Otra cosa que aprendí Es Nunca es mal momento Para tomar una foto Me pasó muchas veces Que yo llegaba a un lugar Y me gustaban las Cómo estaba Y de repente Alguien decía Sí güey Pero mejor después Ahorita vamos a otro lado No güey Tómate la Finche foto Ahí güey Y ya güey Porque no Nunca vuelves a regresar Ya va a tratar de no golpear la mesa Es Tómate la foto güey ¿Por qué? Porque pues puede que no regreses ahí O sea O sea no vas a regresar Puede que en el tiempo En tu vida La luz que había en ese momento Es güey Tómate la foto güey No te limites a de que Ah es que ahorita No porque a lo mejor Iba a ver mejores cosas Ahorita te gustó Ahorita tómate la foto No disfruta ese momento Esa es la segunda cosa Que descubrí Y Y creo que esas son Las dos como que más fuertes Como que sacarle provecho A la situación Junto justo Tomarle foto Y también aprovechar Que estás en un lugar Para sacarle provecho 100% De ir a comer la comida De esos lugares No sé cómo Y no sé qué opinas tú De las personas que Van a un país Güey lejano A McDonald's Iban a McDonald's ¿Qué pedo con eso? Pues mira Yo creo que Depende de cada persona Yo Desde siempre Es un lugar seguro güey Sí Es que es la vieja confiable La neta Y te mentirás Si te dijera que yo no Como McDonald's Cuando estoy de viaje Por ejemplo Es Para mí es agarrar Como ese equilibrio De Pues sí Por un lado Tengo que probar comidas Y Si este restaurante Me dicen que es bueno Y que va a probar algo Auténtico Pues voy a ir Pero pues también Esta vez en cuando El meter un McDonald's Un pinche Una hamburguesa Un euro Y ya ni modo Vámonos Por practicidad Por practicidad Y también por Por codo Pues sí Por el tema económico Pero El Yo Yo soy una persona Que desde siempre Le ha gustado Comer muchas cosas Pero conozco gente Que no Conozco gente Que sí es de Y no La verdad es que no lo entiendo No entiendo el Eh No me gusta Y no lo he probado Pero sé que no me va a gustar Yo soy muy aventado Para eso Yo pruebo Si hay algo ahí Que se ve medio raro Ah huevo Y lo pruebo Está chido Pero es tu personalidad Pero es mi personalidad Exactamente Y no sé si Pues hay personas A las que Bueno Definitivamente hay personas A las que no les gusta ese mood Y está bien También es valido Está bien Yo personalmente Si Me permite recomendarles raza Es Aprovecha Y trata de conocer De la mayor cantidad De maneras posible ¿Cómo es eso? Tomándote la cerveza Saliéndote de fiesta Eh Obviamente Yendo a museos Si es que hay museos Haciendo cosas Que se tengan que hacer En cada lugar Ya dependerá del destino Pero Tener esa Esa apertura de Esto es algo nuevo Va A mí me encanta Probar cervezas Otros lugares Yo tengo En mi casa Yo creo Creo que sí Sí, sí Pues sí ha sido No es si viste Pero tengo 300 botellas De cerveza De diferentes lugares Muchas mexicanas Muchos artesanales Pero pues es Es lo chido Y de mis cervezas Favoritas han sido Cervezas que proban viajes Nice Sí, cabrón Pero como te puede Tomar una cerveza chida Te puede topar una cerveza Que esté de la verga Pero creo que eso es normal De que pase O sea Te estás Te estás exponiendo A experimentar O sea Estar dispuesto A que puede que no te guste Como puede que te guste un chingo Pero Que no sea como un Eso O sea Es voy Pruebo Y voy con la expectativa De algo nuevo Romper esa marrea mental Que decíamos Esa frontera mental Decir Que prefiero Tener ya El conocimiento De este lugar me gustó O este lugar no me gusta Lo que hay aquí Y ya Pero no quedarte con la duda De no sé si me gusta o no Por miedo a experimentar Capaz si Esa pezuña de toro Que no quieres probar Sea tu comida favorita Eso Imagínate Y nunca vas a decir Nueva pruebas ¿Te ha tocado pezuña de toro En algún lado? ¿No mames? No de toro no He comido rabo de toro En Sevilla Y está chido ¿No mames? Sí Tengo video Que es otra cosa Regresando a lo que estabas hablando Hace rato Del toma la foto Yo me arrepiento Un chingo Y que le sirva de elección Raza Yo no sabía que me iba a dedicar A A esto A esto A hacer contenido Y de viajes Menos Y Pues tuve la oportunidad De estar por ejemplo En París Estudiando Un semestre Y yo en esa época Era mucho de la mentalidad De Disfruta el momento Que O sea Que se te queda aquí Pero es bueno Ahí va Ahí va Sí No Sí 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 Es Siento yo que es Un espectro Ok O sea Y tienes que estar en medio Porque no puedes estar Bueno déjame terminar el punto Ajá Disfrut Disfrut Yo era mucho la mentalidad De disfruta el momento Y no hombre Pa' qué fotos Y fotos y videos que tengo Son De mis amigos Que Tomaban fotos Y salía yo Ok yo salía del video La fregada Y ahorita me repito un chingo Un chingo Porque Pues ahorita viéndolo Desde un punto de vista Funcional Tendría un chingo De Contenido Que Que No tengo Que no tengo Y tendría un chingo De historias más Que contar Porque Hay cosas de las que Seguro no me acuerdo ahorita Y hay cosas de las que Hay cosas de las que No te acuerdas Y hay cosas No Ahí va Ahí va mal Vamos a cortar esta parte O sea El segundo Hay cosas que Todo sale Aquí no hay cortes Ok a toda madre A lo que voy es que No se dejen llevar Por ese pensamiento También wey O sea Si Si pueden tomar un videito Para el recuerdo foto Háganlo Háganlo Si wey No No te O sea Está bien disfrutar El momento En momentos importantes Pero también tener ese recuerdo Es bien bonito Wey Dicen que Recordar es volver a vivir Entonces creo que Si está padre Como tener en la mente De que wey Si este lugar está muy bonito Toma algo Para recordarlo Pero tampoco que te lleves Todo el día grabando Como ese concierto Que es como No grabes todo el concierto Graba una canción Que te gusta mucho Para luego volver a escucharla Pero disfruta el concierto Es como ese balance en medio Y ahorita que estamos hablando De viajes Que dijiste que ya viviste en París Yo tuve la oportunidad De vivir en Alemania ¿Cuál ha sido tu mejor viaje Y tu peor viaje Mi mejor viaje Y mi peor viaje Mi mejor viaje Es que Va a ser trampota Wey Porque Pues mi mejor viaje Fue mi semestra ya Por ejemplo Oh pues fue un viaje Bueno Bueno no No ahí te va Me voy a poner un poco más cursi Mi mejor viaje Siempre es el próximo Eso es un clip No pero El mejor viaje Es el que no se planea ¿No? También ¿Qué opinas de eso? No estoy de acuerdo O sea Es que Ni siquiera Ni siquiera sé Si tengo un peor viaje O un mejor viaje Porque pues Todos tienen Lo suyo Todos En todo se ha conocido Este último Estuve Dos meses Y cachito En Oaxaca Y también yo diría Que es uno de los mejores Viajes que he tenido en mi vida Si no es que el mejor Pero también Está muy difícil Compararlo por ejemplo Con estar En cualquier otro lugar Porque en cualquier otro lugar Te la pasas con madre Y es bien fácil El decir Eh Si pues este viaje Es Ha sido mi mejor viaje Pues el que tengo más fresco Es el que me acuerdo más cosas Es el que Más tengo presente Como me la pasé Ya Pues si Tenía razón También depende Con quién fuiste En qué época Del año De todo Mi peor viaje Al Chile Fue cuando Mezclé tabaco Con Cush A la Verga Una palidota Fue la primera vez Que había probado La marihuana Me puso Turbo mal Ese ha sido Mi peor viaje Pero si Yo tampoco creo Que el viaje De ir a algún lado Que algo me haya puesto mal Que no me haya gustado No creo que haya habido Creo que todo Todo en esta vida Son lecciones Tanto Tanto Si le Algo Le aprendí Un viaje Es que Para el siguiente Ya no me va a pasar Hay cosas que me arrepiento De viajes Por ejemplo Cuando fui a Pamplona Yo fui a Pamplona Y me puse una pedota Una pedota tan dura Que como Estaba de blanco Y me manché de vino No me dejaron correr Con los toros Que a lo mejor Me salvaron la vida Porque estaba puteadísimo Pero fue como De haber sabido Hubiera hecho algo diferente Como que ese conocimiento O ese know-how De reservar las cosas Con tiempo Saber cómo le puedes sacar Mejor aprovechar los viajes Creo que es algo Que ahora ya me tomo El tiempo de hacerlo Y no nada más Me lanzo a la aventura Porque hay veces Que es como Hubiera venido dos días antes O un día antes Te hubiera tocado Como que esos Eventos específicos De las ciudades Tenerlos bien en cuenta Cuando viajas Yo creo que es algo Importante de hacer O sea si vas a ir En octubre A Alemania Pues asegurarte De ir a Múnich A la Oktoberfest Totalmente No hay otro lado Y es algo Que quiero explorar Un poquito más Aquí El ¿Por qué se te hizo Una buena idea Ponerte hasta el culo Antes de correr Con toros en Pamplona Porque estaba Con mis compas Y era como Lo que estábamos haciendo Era agarrar el pedo Y te estoy bien honesto Me la pasé muy bien Agarrando el pedo Con mis compas Pero Como que nunca Relacioné También la dificultad O la seguridad Que hay detrás De correr con toros Creí que lo corrían Todos Para mí era un Me pongo más adelante Y me vale madre Pero no wey No lo corren todos Lo corren los que están limpios Literalmente De vestimenta limpio Y que realmente La gente que está ahí Los puede ver Que están aptos Para subir Carnal Yo lo que estaba esperando Que subiera un toro Me subió un árbol Porque no había espacio Para ver Me quedé dormido En el árbol Así de cansado estaba Porque fue un día Completo antes Que agarramos el pedo Y después Era ver el toro O sea No lo planeé Realmente Nada más fui A disfrutar Y a pasármela bien Que no me arrepiento Pero Pero creo que si está bien Pensar antes las cosas Antes de nada más Como estar ahí Pero ok Te arrepientes Pero lo consideras Como una mala experiencia Para nada Ahí estás Y es que siempre Es unas por otras Y la verdad es que Pues ahorita No sabemos Si hubieras terminado De hecho una brocheta Güey Puede ser Por salir con los toros Muere mexicano Borracho Siempre a un mexicano Le pasa algo En los viajes Que pero con eso O sea Los mexicanos Tenemos como ese 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 como nombre Güey Que es como que El mexicano hizo algo Siempre en otro país Güey Porque somos así ¿Es algo bueno O algo malo? Mira Yo creo que es algo Ni bueno ni malo Siento que es algo Que nada más Es No sé que tanto Porque si he escuchado Todas esas historias De Pues que Le hicieron pipí A la fuente A la flama Eterna de París Y que Eh Detuvieron el tren Bala de Japón ¿Qué más hicieron? Se aventaron un crucero En Brasil En Brasil ¿En Rusia Pasó algo? Pues el mexicano Que creían que estaba perdido Y se fue nada más Con unas morras Unas rusas No sé si te acuerdas Que güey Me preocupaba la esposa De que mi esposo Güey Lo secuestraron en Rusia Y el vato Andaba de loco Andaba de Sí Pero No sé que tanto También sea Eh Nuestro sesgo De ser mexicanos Y que escuchamos De la gente mexicana Si algo le pasa A alguien de República Dominicana No creo que nos llegue La noticia Y también pues Somos el país Hispanohablante Más grande Del mundo No se ha visto Así O sea El Digo No sé Qué tanto Influya No he visto Noticias de China Ah huevo También hace sus pendejadas Son uno Punto Cacho Mil millones de personas Pero pues Si nos basamos Por ejemplo En noticias hispanohablantes De De Gente que hace pendejadas Pues Estadísticamente Es más probable que sea mexicano Porque somos más Es la estadística No es nosotros O sea Tiene que pasar Entonces No sé qué tanto sea eso Y también porque pues En México Se corren Los rumores De México No sé Si haya Habido también japoneses Coreanos Gringos Que Se hayan puesto También sus pendejadas En otros mundiales Estoy seguro De que sí Yo también Pero yo creo que Escuchamos más De lo de los mexicanos Que está padre Está chido También tener Ese como meme Interno de México Porque según yo También es interno De México O sea A los demás Les vale Les vale ver Nosotros mexicanos A ver qué pendejada Vamos a hacer Este mundial A ver qué noticia Sale Se viste Los mexicanos Que estaban Disfrazados Con caballos Atrás de los caballos En Qatar Que se hizo súper famoso Ese video De que un güey Que iba tan mal Perro viejo Que le venda No sé qué O sea Un chingo de cosas Muy típicas de aquí Que se hicieron muy virales Pero a lo mejor Y nada más en México Y en otros lugares Pues no se hicieron tan virales Pero hay algo que sí me Que la razón principal Por la que yo empecé Mi proyecto De rompiendo tabús Y ahorita se fusiona Y es rompiendo fronteras Es Cuando yo viví en Alemania Me di cuenta De los De las barreras mentales De las fronteras mentales Que tenían Muchas de las personas Que vivían en otros países Sobre los mexicanos Y México en general Y creo que toda la gente Lo tiene de todo el mundo Que no conoce Pues güey Lo típico que escuchas De los mexicanos Me llegaban y me decían Cómo puedes ser güero Cómo puedes tener ojo azul Cómo tienes dinero Si tienes dinero de seguro Es porque eres narcotraficante Cómo está la violencia Tus primos están vivos Tu familia está viva Y yo güey No güey Están la verdad Muchos muertos Por el narcotráfico Pero no es por eso No pues obviamente no güey O sea pero Ya no O sea primero me molestaba Me frustraba Después me lo tomaba Un poco como en broma Pero era constante Porque esa es la noticia Que llega güey Porque lo amarillista vende güey No van a salir Nuevo León güey Ahora Tesla viene Y también Amazon Viene Escobedo Eso güey A lo mejor ya en Alemania Les vale madre Pero si sale que Algo pasó güey De daño De muertes Es lo que van a tener ellos presente Y también es lo que ven de Hollywood Sí justo es O sea yo creo que La gran mayoría de eso Es culpa de Hollywood Sí Es culpa de Hollywood Porque Y nos pasa a nosotros Nosotros vemos películas Donde sale México Y no en todas Pero Muchísimas Está el típico tono sepia güey Está desierto Está el vato bigotón En sombrero Este Amenazando O X Está haciendo cosas malas güey El narco Lo que quieras O el jardinero La chingada Pero O sea como que tiene Ese Ese Nos Nos acorralan En un estereotipo Así es Pero eso lo hacen con todas Las nacionalidades Estoy de acuerdo Y nosotros Me ha pasado Me ha tocado platicar con gente Que si le preguntas Egipto Se imagina que es un desierto Pues sí Es un buen punto Y es más Yo que no conozco Egipto Madre Tuve Tuve que ver Videos para entender Porque como quiera Tú piensas en Egipto ¿Conoces allá? No he ido a Egipto Ok Tú piensas en Egipto Y dices Las pirámides Y arena Y arena Pero no Pero tienes que ir Para verlo O investigar O escuchar nuestro podcast Así es Por ejemplo La gente en India Yo siempre He asumido Que tienen ese estereotipo Que te lo pone Big Bang Theory De Rash Pero puede haber güeros En India Pero no se han oído Pero es eso Que no sabemos Porque no hemos ido Y creemos que es justo Ese tema Como que esa Esa mentalidad De Estar abierto A estar equivocado Como que todo el mundo Cree que ya sabe Todo del mundo Y creo que hay tantas cosas Que tienes que conocer Que no puedes saberlas Ni aunque viajes Porque siempre te va a faltar Un lugar por conocer Una persona por hablar Creo que hay mucho Hay cosas hermosas En todos lados Y siempre me decían Y llegaban conmigo Hasta cuando iba a Estados Unidos Me decían Oye pero México No es peligroso Y yo pues si güey Depende a que horas Y a que lugar vayas Pero como aquí también No te vas a ir Al Bronx A las una de la mañana Pues allá tampoco Te vas a ir a tepito O sea es entender Que todos los lugares Tienen cosas hermosas Como todos los lugares Tienen cosas no tan bonitas Pero saber cuándo y dónde Y ya güey Y creo que eso es lo bonito De viajar güey Quitarle que un país Es bueno o malo Tiene algo bueno o malo Sí güey Pero ve y disfruta Lo más que puedas De ese país güey Sin llegar con estereotipos Del país güey Creo que eso es lo que Quiero yo llegar güey Llegar sin expectativas A un lugar Y dejar que me impresione güey ¿Pero realmente es posible eso? No lo sé O sea según Yo aunque intente Aunque diga Y me pasa también Dentro de México Puta yo tenía unas ideas Completamente diferentes A lo que viví de Oaxaca Ok Pero aunque trates De ir con la mente abierta Pues ya vas con ciertos sesgos Porque has estado Toda tu vida escuchando Por ejemplo Oaxaca Pues un chingo de cosas negativas Un chingo de cosas negativas No te puedo decir ahorita De top of mind Pero Pues el tema de inseguridad El pedo de los zapatistas güey Está Pues muchas cosas Muchas cosas Y Siento Que Es muy difícil Si no es que hasta imposible Ir realmente con la mente En blanco En blanco Lo que sí se puede Y lo que recomiendo es Ir con la mente abierta O sea tú puedes tener Tus prejuicios si quieres Mientras Mientras vayas Abierto a cambiarlos Abierto a aprender Porque pues también Esos prejuicios Al final Si te terminan Si te pueden terminar Sacando de pedos Si claro El El turista El turista Europeo Que tiene miedo De que México Es inseguro Pues va a estar extra alerta Y no va a estar Va a estar procurando No estar en zonas Donde pueda estar en peligro Por lo mismo Si claro Entonces No necesariamente son malos Lo que Lo que yo creo yo Que está mal ahí Es El No ir con la Intención de Aprender O cambiar tu mente Me gusta Y creo que también A lo mejor hay los prejuicios No adjudicárselos A la sociedad Wey Por ejemplo Wey Puede ser peligroso Si pero no todos Son peligrosos Sabes O sea como que no Adjudicárselo a que Todas las personas son malas Todas las personas Es como No La situación Tienes que tener cuidado Pues llévate Ese funny pack por dentro Oye asegura tu feria Wey Y no No le confías a extraños Que te dicen cosas Wey Pero no significa que todas las personas son malas O no puedas llegar con alguien a pedirle algo O sea como que No tener ese prejuicio de la gente Es de cierta forma Si no estén cuidado Con este tipo de cosas En este tipo de sociedad Y algo que quería platicar contigo Es el siguiente viaje Wey El siguiente episodio Que vamos a tener gente Va a ser porque Vamos a tomar un viaje Muy cabrón Que no hemos tenido la oportunidad De ir Pero es un lugar hermoso En México Idea de Kiko Kiko Pues a él le urge viajar Nos urge viajar A todos Y él tiene ya Una agencia De viaje Que también Se la vamos a estar aquí Compartiendo Por si ustedes quieren acompañarnos En los otros viajes Para que sin problema Se puedan meter a verlo Pero este viaje en específico Si no me equivoco Sería la Huasteca Potosina La Huasteca Potosina ¿Qué hay en la Huasteca Potosina? ¿Montañas? Hay que ir en blanco Tu gente, comida Y plantas ¿Agua? Seguramente No, pero ¿qué has escuchado De la Huasteca Potosina? He escuchado que Pues es una Huasteca Una Huasteca es Son montañas Ok Es Si no Pues aquí tengo la Huasteca Y según yo son montañas Sí Según yo sí Corríjanos si estamos mal Pero según yo Una Huasteca son montañas Y Pues es Es una Es un área En San Luis Potosí Donde hay varios Pueblitos Ojo Puedo estar mal Seguramente estoy mal Donde hay varios pueblitos Donde Pues hay mucho ecoturismo Puedes irte a rafting Puedes ver muchas cascadas Bonitas Hay También No sé si Se les diga Ruinas Ok Pero pues está No sé La verdad es que estoy Muy poco informado Y eso es parte de lo bonito Eso es parte de lo bonito Es parte de lo bonito Pero yo sí he escuchado muchas cosas De que la gente habla Sobre la Huasteca Potosina Y me encantaría ir Me encantaría explorarlo Y es el primer viaje Que vamos a tener Y le vamos a contar Un poquito De lo que llevamos allá Abrimos un blog Estando allá Y regresaremos aquí A contarles nuestra experiencia Para que a las siguientes Siempre estén informados Y también sepan De los siguientes lugares A los que vamos a estar yendo Rompiendo fronteras Es el proyecto Es lo que vamos a estar haciendo Adán adelante Este es el episodio piloto Estoy muy emocionado De empezar contigo Kiko Es una aventura Que va para mucho tiempo Va larga Vagamundos Espero que se queden con nosotros Porque estamos Por hacer chingo de cosas Muy muy chingonas Y la gente que empiece con nosotros Y se quede hasta el final De los prometo Que van a sentir Y aprender Demasiadas cosas En el proceso Y van a estar Pues Van a ser parte De este proyecto Que nosotros tenemos Y al final Van a salir beneficiadas Porque Pues vamos a tratar muy bien A nuestros vagamundos Que vayan con nosotros Desde el principio Porque pues tenemos Muchas cosas Que podrían ayudarles Si les gusta viajar Quédense con nosotros Porque les va a funcionar bastante ¿Qué tienes que decirle Tú a esta gente A este proyecto? Pues la verdad Es que estoy bien emocionado Todavía Digo Ya lo tenemos Medio redondeado Ya tiene pies y cabeza Pero todavía nos falta mucho El cuerpo De lo que vamos a estar haciendo Y eso Creo que es algo Que se tiene que estar dando Conforme pasa el tiempo Conforme vamos aprendiendo Que disfrutamos Que disfrutamos Que está padre Y pues que chido Va a ser un gran proceso Va a ser Va a ser un Un proyecto lleno De experiencias Muy cabronas Que nos van a Retar Físicamente Mentalmente Y Pues se viene bueno Y no solo nosotros También la idea La idea es que ustedes Ustedes Vagamundos Se involucren En todo este proceso Tal vez no necesariamente Con nosotros En los videos Que estaría increíble Si podemos involucrarlos En videos Sí A huevo Pero en sus casas En su día a día En su vida Cuando viajen Acá la intención Es tratar de Enseñarles O de compartirles Más bien Cómo Viajamos nosotros Y por qué Viajamos de esa manera Y No solo viajamos Vivimos Porque Ahorita no estamos de viaje Ahorita estamos en Monterrey Y también vamos a tener Cosas en Monterrey Vamos a hablar De cosas en Monterrey Que no estamos viajando Hay gente que viaja a Monterrey Pero nosotros no Y Siento que también Va a estar interesante El estar mezclando Esas dos Facetas De Sí estar viajando Pero Pues también Qué onda con México Qué pedo con México Claro Y pues sí Se vienen tiempos muy chidos A ver qué pasa Y la gente de Monterrey Creo que algo que también Podrían estar haciendo Que les recomiendo mucho Es Si te topas a una persona Que no sea ni siquiera de O sea que sea de México Pero a lo mejor Bueno de Monterrey O de otro país Tener realmente curiosidad Por esa persona Pregúntale cosas Esa persona ha vivido Un chingo de cosas Viene de otro mapa Literalmente Viene de otro lugar De otros conocimientos De otras Realmente no No seas esa persona cerrada Que porque es una persona De otra cultura De otra etnia De otro idioma Que lo segregas O le dices De que güey No, no quiero hablar contigo Al contrario Deberías tener Más curiosidad todavía Por conocer sobre él No hay una cultura correcta No hay una religión correcta No hay una orientación correcta Simplemente La gente Es Y ya Entonces no puedes Tratar de imponer Lo que tú sabes Si no Escucha Y peligro Y te interesa más Cómo ellos comen Por qué comen así Qué es lo que hacen Cómo lo hacen Y ve con curiosidad No vayas con prejuicios Creo que eso es lo que me gustaría Que se quedara Peor de los casos Aprendes algo, ¿no? Peor de los casos Aprendes algo Y Hay algo que Me acaba de llegar a la cabeza Que Ahí va Se los voy a proponer Te lo voy a proponer a ti Daniel En vivo Mientras nos escuchan ustedes Que es algo que Podríamos estar haciendo En cada capítulo O tal vez en este primero No sabemos A ver Pero Siento que estaría bien Retar en cada capítulo A A todos estos vagamundos Hacer algo Para Que De alguna manera Rompan una frontera Ya sea mental Ya sea física Sálganse de su zona de confort X o Y Entonces ¿Qué pedo? ¿Cuál va a ser el reto De este capítulo? ¡No! Me gustó bastante Estoy completamente de acuerdo Me maman los retos Güey Que me lo hayas dicho Me gusta mucho Mi reto Y comprometernoselo nosotros también Va Va Sin pedo El reto que yo tengo Es empezar a escribir mi libro Es un reto Que Que yo tengo una barrera Una 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 barrera mental Esta que no puedo romper Esta frontera Que es Que siempre he creído Que una persona Que escribe un libro Tiene que ser una persona Como es Muy erudita Güey Un genio Un Yo siempre he querido Y tengo ya Que quiero escribir Y de que quiero compartirlo Pero no he podido empezarlo Pero me comprometo Que aquí ¿Quieres compartir? ¿De que vas a escribir? Claro Es una historia de vida Es mi historia de vida Y el libro Si no cambian el proceso Se va a llamar El arte de ser fiel Y es contar a la gente Mi experiencia De como yo he vivido La fidelidad en mi vida Y como he ido aprendiendo A ser fiel No nací siendo fiel Y poder compartirle Para que hay mucha gente Que se ahorre Este 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 proceso Que yo tuve Y poder compartir Un poco de mi vida Güey Y como ahorita Que me he considerado Una persona 100% fiel Que no solamente Hablo de relaciones Sino a mí mismo Me ha ayudado mucho A realmente ser congruente Con lo que pienso Y con lo que hago Ok Mira No quiero quitarle Pesos que acabas de decir Porque la verdad Es que es algo muy importante Y es un reto para ti Sí, claro Y qué chingón Y me da mucho gusto Que lo estés haciendo Que lo vayas a empezar a hacer Que lo estés haciendo Porque para cuando subamos Este video Ya lo voy a estar haciendo Ah, bueno Pero no me refería a eso Ok Te referías a más de Me refería De viaje, de gente A un reto en específico Un reto en específico Ok Que hagamos todos, ¿no? Por ejemplo Oh, dámelo, Dalo Pues empiezo tú Empiezo tú Ahí te voy un ejemplo Habla con un Señor de la tercera edad O señor de la tercera edad Que no conoces Oh Aprendele Esta semana Oh Cuando estés escuchando Este capítulo Me gustó, güey Me gustó, güey Vas a tener que ver A una persona Durante esa semana Que vea de tercera edad Que no conozcas Y realmente hacerle Una pregunta Que te diga algo Que te llame la atención Preguntarle O sea, no vas a hacerle Una pregunta No, no, no Platica con él Platica con él O sea, me entiendo Una plática Porque Y es algo que Que está bien loco Y que aprendí Pues con la experiencia, ¿no? Me gustó, güey Pero El Platicar con mayores Y más en el extranjero Es una locura Aprendes muchísimo Muchísimo O sea, me tocó Estando en Oaxaca Estando en Oaxaca Me tocó platicar Me quedé en un hotel Con Un hotel que Yo era la persona Más joven Ok Y la que me seguía Tenía como 60 años O sea, era un hotel De puros De puros viejitos De mariposas Las mariposas, sí Nice Que está increíble Está increíble Me encantó Mucha naturaleza Y está lleno de gente De parejas O de El señor soltero Y la fregada Y te platican unas cosas Que Que ni Que ni pasan por tu mente Porque son Gente de Alemania O de Canadá Que viene Los veranos a México Y O Una vez al año a México Tres meses Y Pues tienen mucho que compartir Sí, claro Pero tienes que preguntarle Es que si no preguntas Ellos ya no Tienes que sacarle platicar Así es Ellos cada vez son más Centrados en sí mismos Y cada vez les importa menos Lo que piense la gente Entonces Es más difícil que un viejito Venga a sacarte plata y que vaya Sí, no Y en general O sea, siento que No solo con Con viejitos Sino Y ojo Aquí no estamos diciendo viejitos Del término despectivo Sí, no Pero nada En general La gente como que está Muy ensimismada De yo, 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 yo Es que está bien Está bien, la neta Tú primero Tú eres tu prioridad Pero hay mucho Mucho Que le puedes aprender A otras personas Niños Señores Viejitos Y pues Todo está en Como que Romper esa frontera Mental y Animarte a preguntar Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Y ya De ahí sale una plática Hola, ¿cómo estás? A cualquier persona Y si no te contesta O si te manda la chingada Que dudo Pero Si hay gente Que me va a estar Quedar viendo medio feo X Pues Ha sido lo mismo Si no lo grabas Entonces Lo peor que puede pasar Es que aprendas ¿No? ¿Qué decías? Peor de los casos Aprendes algo Aprendes algo Y la mentalidad De que todo el mundo Es maestro Ahorita lo decías muy bien O sea Hasta los niños Los niños te enseñan A vivir en el presente Un adulto te enseña Sobre su sabiduría Y sus experiencias Todos son maestros Entonces Qué mejor que Tópate un maestro Esa semana Pregúntale algo Generalmente Aprendele algo a alguien Se me hace un gran reto Yo jalo hacerlo Esta semana Ya veremos la siguiente Que hacemos A huevo Ya está Bueno Esta semana La próxima semana Vamos ¿Quieres platicar De nuestro reto? La próxima semana ¿De cómo nos fue? Ajá Claro A huevo Ya está Y nos encantaría Que ustedes también Nos compartieran Un poco de lo que Ustedes vivieron En esta experiencia Que se unan A este reto Vagamundos Y la neta Estaría increíble Poder también leer Lo que ustedes hicieron Para poder Pues platicar Un poquito de esto Y empezar a romper Estas fronteras Desde ahorita ¿No? Sin necesidad de viajar Y ya después viajando Para que también sea como Romperla realmente ¿No? Sí Viajar es solo una parte De este Este bonito proceso Que se llama vida Y ni siquiera es una parte De Es una parte mínima De O sea Yo aunque me dedique A este pedo Literalmente La mayor La mayoría de mi vida La vivo en mi casa La neta Y pues Viendo gente De aquí de Monterrey Y Y sí Pues viviendo la vida Cotidiana de Monterrey Entonces Necesitamos también Aprovechar Ese Setenta Ochenta Noventa Noventa y nueve por ciento De tu tiempo Que estás No de viaje Para romper fronteras Claro wey No sé si te ha pasado Que veas mucha gente Que está siempre como Esperando su siguiente viaje wey Que como que Están en stand by En un proceso ahorita Porque dicen de que wey Ya quiero que sea esta fecha Porque ya quiero que sea este viaje Y se olvidan del proceso De todo lo que están viviendo En este momento Creo que eso Es medio O sea está padre Crear esa expectativa Por el viaje Creo que está chido wey Porque pues lo disfrutas más El viaje Pero wey Creo que no te tienes que perder De lo que estás viviendo Hoy en día De que verguísima Que voy a viajar El siguiente fin de semana wey Pero ahorita wey No estoy viajando wey Entonces ahorita pues me enfoco en Pues hacer lo que pueda hacer Para tener esa experiencia Que me da el viaje En mi día a día wey De la semana wey En mi vida cotidiana Siempre se puede comportar uno como No quiero decir turista Como aventurero Hasta en su propia ciudad Nada más está En la mente En la mente sí Vete por otra calle Ve por otro lugar O sea cambia tu estilo de vida natural O sea realmente quédate Con la parte viajera curiosa Habla con gente curiosa De otras culturas De otras De todo wey O sea es como que Tener esa curiosidad Por viajar Sin tener que Meterte a un avión Eso es lo que hace A un vagamundo Es lo que hace a un vagamundo Ajá Un vagamundo está Está constantemente De viaje Vámonos Y ahorita nos vamos a ir de viaje Con un toque O sí No lo sé Pero eso lo Lo platicaremos después Kiko estoy muy emocionado Viene un 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 proyectazo wey La verdad estoy Estoy bien feliz wey De que habíamos empezado Se platicó en República Dominicana Y ahorita se está Literalmente haciendo este piloto wey Y viene Muchos más viajes con pilotos Que no seamos Nosotros Ahorita estamos a Miércoles catorce de junio Tenemos Siete meses Cocinando este pedo Así nada más ¿Qué pedo? Y empezó como Estar hechidos en algo así Y fue agarrando formita Y luego pues aquí andamos Y ahorita nos estamos Pero cocinando ahorita Aquí nosotros Y ahorita nos estamos Cocinando No sé si se alcanza A ver la toma Pero yo estoy Empapado Pero conseguí este estudio Que es también Su estudio gente Si quisieran rentar En Monterrey Un espacio Para que lo consideren Se llama ¿Cómo se llama este estudio? Aún no sabemos No, era PodWork Ah, PodWork ¿Pero PodWorks es el estudio? Pues el Pues sí, ¿no? Pues sí Pues sí Pues sí Pero bueno Podrían ustedes tener Un estudio de grabación De podcast si les interesa Por eso nos tardamos nosotros Armamos todo este set Tenemos ya todo Lo que se necesita para armar Está Pepe en producción Saludos Pepe Y la verdad es que Viene duro Viene chingón Viene todo bien planeado Y lo vamos a estar haciendo Constante Todas las semanas Para ustedes Y esto fue el primer episodio Esto fue el piloto Y pues bueno raza A romper fronteras Nos vemos Hablen con un viejito Con una persona A tercera edad Hablen con un anciano Anciano Creo que anciano Era la palabra correcta Saben que no es malintencionado Es bien intencionado Al contrario Así es Así es Y nos cuentan Cómo les fue Nos lo comentan En redes sociales Y cotoreamos La siguiente semana Los quiero chicos Sores Bye Woooo No Vamos a ver ly